Vivian Clarion destapó su aspiración a la Alcaldía de San Pedro en 2024. La verdad sí me interesa ser alcaldesa de San Pedro, es algo que ya he platicado con Miguel, he platicado también con mi familia y cuando sea el momento oportuno legal, formalizaré mi intención. Horas después de oficializarse la salida de Valeria Guerra de la Secretaría de Ayuntamiento, la tercera regidora y ambientalista mostró interés en la candidatura para buscar la continuidad de las administraciones impartido en el municipio. Ha sido un gran logro y un gran esfuerzo que se ha hecho en estos últimos cinco años con el equipo que requiere una oportunidad. Lo que no podemos hacer en San Pedro es caminar hacia atrás. Me hace mucha ilusión encabezar el equipo de los mejores servidores públicos de todo México, aprovechar sobre todo y aprender de su experiencia y continuar creciendo sobre lo que ya se ha logrado. El alcalde Miguel Treviño mostró su respaldo, afirmando que la decisión de la regidora ha generado mucho entusiasmo en su equipo. El alcalde Miguel Treviño es un gran logro y el alcalde Miguel Treviño. El alcalde Miguel Treviño es un gran logro y el alcalde Miguel Treviño. El alcalde Miguel Treviño es un gran logro y el alcalde Miguel Treviño es un gran logro y el alcalde Miguel Treviño. Gracias por ver el video